¡Muy buenas, switcheros! Mi nombre es David, pero en YouTube me hago llamar Switchman. Si habéis leído el título del vídeo, sabréis que lo que vamos a hacer aquí es pasarnos la bestia divina va Navoris sin spoilers. Es decir, que no sale ninguna escena principal de la historia. Si el vídeo es un poco largo es porque esta bestia es bastante complicada. Vamos a ver cómo hacerlo paso a paso y vamos a ver dónde están todos los cofres que hay en ella. Así que si ya estamos preparados, vamos a ello. ¿Preparados? ¿Listos? Vamos a decirle adelante a Riju. Bueno, en esta primera fase en la que nos acercamos a la bestia lo que tenemos que hacer es apuntar con el arco y con flechas bomba dispararle dos veces en cada pierna. La bestia intentará lanzarnos rayos y lo que está haciendo Riju es protegernos mientras nos mantengamos dentro del círculo. Que, claro, tú te preguntarás, hombre, pues me hubieras dejado el casco, ¿no? Para que lo llevara yo y nos ahorrábamos esto. Sí, Riju, sí, eres un poco imbécil, pero bueno, querías participar un poco, ¿no? Y sentirte importante en la trama de la historia. Muy bien, un like por Riju, por favor, por estar aquí sin hacer el puto huevo, joder. Es que además eres un lastre, pero bueno, como podéis ver, yo ya me salgo de eso que me protege. Yo ya intento ir a por todas. Ahí, así que me da igual, está a punto de caerme el rayo. Aparece Riju, pero vuelvo a salirme. Si es que encima ni siquiera te protege bien. Es una maldita... Bueno, no quiero decirlo, ¿vale? Pero sí, sí, finalmente acabamos petando todas y... Ahí lo veis, porque es que soy malísimo con las flechas. Por fin me pongo delante y no falla, ¿vale? Así que sí. Una vez que ya hemos completado la primera fase, ya podemos acceder dentro de la bestia. Como veis, se nos guarda un punto de guardado. Madre mía, siempre me lío, ¿eh? Se nos guarda un punto de guardado. Bueno, da igual, nos descargamos a este guardián, mini guardián. ¿Vale? Y nunca os olvidéis de cogerlo todo, que siempre viene muy bien. Nos vamos para arriba y petamos el primer ojo de Sauron. Perdón, que esto no es el señor de los anillos. El primer ojo de Ganon. Aunque no sé muy bien si se llama así, porque esto, como lo matamos siempre y ya está, ¿vale? Entramos en la bestia y, como veis, no podemos hacer nada hasta que... No le demos a todos, que son cinco, a los cinco pilares, ¿eh? Cinco, como queráis llamarlo. Bueno, hay que conseguir eso, ¿vale? Así que vamos a por el mapa primero. Si esto fuera un pilar, contaría como el sexto, ¿vale? Y aquí tenemos el mapa de la bestia. Aquí tenemos para mover tres módulos centrales, digamos, dentro de ella, ¿no? Bien, esto es un poco lioso, pero bueno. Vámonos a la cola y lo primero que nos encontramos en ella es este cofre, ¿vale? Lo que hay que hacer es paralizarlo, petar. Bueno, es que para qué os lo voy a contar si lo estáis viendo, ¿no? Pero lo importante ahora es que solo podemos cogerlo en el momento exacto en el que caiga. Y cuidado que no se os escape, porque si no, perdéis la oportunidad. Así que, cuidado porque esta fue la segunda vez que yo vine aquí y la primera lo perdí. Y tuve que empezar la partida desde el último punto de guardado. Nos ponemos a girar la bestia y vamos a conseguir esos cofres que vemos allí. Matamos otra vez al ojo de Sauron, ¿vale? Para quitar toda esa mugre que hay ahí, si no, no podemos llegar. Ahora empezamos a mover la máquina, ¿vale? Esto ya a vuestra elección. Vais probando hasta que os salga bien. Tampoco me apetece deciros cómo hacerlo todo, todo, ¿no? Si no es un poco aburrido. Y ahora, pues, yo he optado por esta manera, que es ir volando a cogerlo, ¿vale? Os daréis cuenta de que hay muchas maneras de ir haciendo todas las mazmorras, ¿vale? Podéis hacerlo de mil maneras en el orden que queráis, casi. Así que, bueno, como veis, yo he optado por girarme de este modo sin bajarme de ahí. Lo he conseguido, no sé cómo aún, porque fijaos que es chungo de cojones. Ahí me podría haber caído casi, pero lo he conseguido. Así que vosotros id probando, id probando, ¿vale? Hasta que os salga o buscad otros puntos de salto para llegar, ¿no? Vale, ahora lo que tenéis que hacer es iros a esta parte de aquí, que si os fijáis es la parte delantera de la bestia. Y petáis los dos lados. En uno hay un cofre y en el otro lo que hay, sorpresa. Vamos a ver qué es lo que hay. ¡Uh! ¡Uh! Un mini guardián, ¿vale? Vamos a por él. Aún no sé cómo hago eso de subir. Hostia, en toda la cara que me pega. Bueno, nos lo cargamos. Fácil, ¿eh? Esto es sencillo para todo el mundo. Cogemos todo siempre, no os olvidéis, ¿vale? Y entramos y vamos al otro lado a por el cofre. Obviamente, como os he dicho, vamos a conseguir todo lo que hay en la mazmorra. Lo mismo que os digo, he subido de milagro. Tened cuidado porque esto no es tan fácil como parece, ¿eh? Cogemos el resorte que hay allí. Y ahora lo que debemos hacer es subir a la parte de arriba, ¿vale? Vamos por aquí. Y aquí lo tenemos. A la derecha tendremos el primer pilar de estos. Vuelve a pasarme lo mismo. Lo estáis viendo, ¿no? Voy saltando y consigo llegar. No va a ser tan fácil. Ya lo veréis como no va a ser tan fácil. Vale. Nos dirigimos a esa zona. Yo aquí estaba un poco muy liado, ¿vale? Os explico cómo funciona esto, pero seguramente ahora no lo necesitaréis, ¿vale? Simplemente los colocáis de esta manera, ¿vale? Para que el puzzle se complete y la electricidad vaya hacia donde queramos, ¿no? Que es a la parte de la cola que lo que hará será levantarse. Y ahora lo veréis. La cola se levanta, ¿vale? Más adelante vamos a ver cómo tenemos que hacer para llegar por detrás y subir por ese puente, ¿vale? Seguramente, como os digo, hay muchas maneras de hacerlo, pero yo lo he hecho de una peculiar en concreto, ¿vale? Bajaremos por este lado y mataremos a este guardián. Cuidado siempre, matando un poco atrás. No vaya a ser que se le caigan los materiales abajo. Pues siempre nos interesa coger todo, ¿no? Que nos vendrá muy bien para cosas ancestrales, ya lo veréis. Y aquí dentro tenemos el segundo pilar, ¿vale? Tendremos que mover la bestia para colocarnos precisamente en esta posición y que podamos pillarlo. Así que perfecto, ya tenemos el segundo pilar de 5, como os decía, ¿vale? Vamos bastante bien. A ver, nos vamos para afuera, por la parte central, a la izquierda de la bestia. Subiremos por aquí detrás y lo que encontraremos aquí es otro cofre, ¿vale? De todos estos muchos cofres que hay escondidos. Algunos tienen cosas con más valor, otros tienen cosillas. Pues bueno, mira, este tiene 5 flechas bomba. Pues nunca vienen mal, la verdad, son carísimas. Ahora sí, nos vamos a la parte del final, evitando todas las espinas. Y ahí hay que tener cierto cuidado. Llegaremos al ojo, lo matamos para apartar toda esta basura. Que nos permita ir correctamente para el láser. Aunque, como veis, yo soy malísimo y el láser me lo acabo comiendo. Pero es lo que hay. Pillamos un escudo de caballero que para mí era el primero que veía en todo el juego. Volvemos a la parte en la que estábamos moviendo estas estructuras para dejarlas de base. Y nos lanzaremos por ahí con mucho cuidado de caer donde debemos y coger otra vez un cofre que está escondido en esa parte, ¿vale? Siempre con mucho cuidado de no caer. Hay un engrenaje para nuestro body, ¿me entiendes? Entonces, saltaremos otra vez hacia abajo y llegaremos en la parte en la que estaba el cofre colgado al principio. Como os digo, os podéis pasar la mazmorra como queráis y en el orden que queráis. Porque siempre vais llegando más o menos a todos los sitios. Ahora tenéis que buscar esta puerta que está en la parte, si no me equivoco, delantera de la bestia. Y esto nos llevará hacia arriba del todo, ¿vale? Encontraremos una nueva zona que aún no habíamos explorado. Poco a poco, esto tarda bastante, ¿eh? Menos mal que yo voy haciendo cortes. Ahora nos encontramos esta rueda. Que lo que tenemos que hacer es, si lo giramos para un lado, se moverá esta rueda de la derecha. Y si lo giramos por el otro lado, se moverá... Ahora que me doy cuenta, esa no es la de la izquierda. Esa es la de la derecha y la otra de la izquierda. Bueno, no os liéis con esto, ¿vale? Subirá la cabeza del bicho y con él esta plataforma, que para mí es un ascensor ancestral, ¿vale? Subimos arriba del todo. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? Claro que sí, con el tercer punto para el control de la bestia. Así que nada más, Link, procede. Vale. Ahora volvemos a este punto. Nos vamos para atrás. Ponemos bien esto con el imán. Y lo que tenéis que hacer es... Fijaos bien, fijaos bien. Vale. Hacer esto a mí me ha costado entre 5 y 10 minutos, no os engaño. Así que... Id probando y con calma. Matamos al tercer ojo de Sauron. Pero tranquilos que hay más, ¿eh? En todo... En toda la bestia esta hay muchísimos más. Vale. Entramos en una sala donde hay otro. Y vemos que aquí hay esto, que le tenemos que dar electricidad, ¿vale? Hasta que no está azul significa que no está funcionando. Y vemos que hay un ascensor aquí. Si os fijáis, hay un cofre. Bajando. Bueno, no pasa nada. Ese cofre lo cogeremos ahora en un momento, ¿vale? Pim, pam. Como os digo, en el orden que queráis. Ese cofre va a estar allí siempre. Un tornillito, ¿vale? Y ahora sí subimos al otro lado. Nos encontramos con esta bola. ¿Vale? Esta bola la ponemos en medio de la plataforma. Y nos vamos hacia arriba con la pelotita. Esto es bastante complicado. Es bastante jodido este momento, ¿eh? Ahora volvemos a la parte de arriba. Y subimos más arriba aún. Fijaos. Tenemos esto, que hay que girarlo bien. Otra rueda, ¿vale? Y si os fijáis, movéis el suelo hasta que le dais electricidad correctamente. Pilláis la bola que teníamos aquí. Cuidado de no caeros. Esperáis a que venga la plataforma. Y ahora sí, soltáis para poder cargaros a este mini guardián, ¿vale? Nos mataréis mientras bajéis. Pues aprovecháis que estáis bajando. Para daros cuenta de que ahí hay un ojo que matar. Y a la derecha también, pero yo me lo he dejado. Con lo cual ahora bajaremos a matarlo. Si os fijáis, para conseguir el cuarto punto tenemos que matar el ojo que hay debajo. Saltamos y con precisión mataremos este ojo. Y subiremos arriba por esto, ¿vale? Aunque yo he subido un poco más tarde. No pasa nada. ¿Por qué? Porque me he ido a buscar la bolita que me la había dejado allí. Perfecto. Iremos más adelante a por ese cofre. No os preocupéis. Y vamos ahora sí a por nuestro punto. El cuarto punto. Y nos queda ya el último. Vale. Bajamos abajo. Y con imán, fijaos donde apunto porque estoy abriendo la puerta. Lo que pasa es que lo grabé de este modo y no se ha visto bien. Subimos arriba del todo, cogemos la segunda bola que hay, la bajamos y ahora tenemos las dos. Con la puerta abierta, la ponemos ahí. Y atención, que me acabo de dar cuenta que había dos guardianes y me doy cuenta de que no tengo arma puesta. Así que bueno, a casco porro, a hostia limpia. Nos matamos, ¿vale? Nos hacemos con todo el loot. Y vamos a poner la que nos faltaba, ¿vale? Ahora sí, por fin, el quinto punto de control de la bestia. Quinto altar. Es que aún no sé cómo se llaman estas cosas. Yo creo que era altar, pero no lo sé. Y ahora habrá que ir a por ese cofre que nos faltaba, ¿no? Pues bueno, simplemente nos montamos aquí y vamos a por él. O sea, no tiene ninguna dificultad, ¿no? Ya está funcionando esta plataforma. Así que lo cogemos con calma y bueno, cuando sabemos que es un topacio, pues igual decimos, hostia, pues tampoco merecía tanto la pena, ¿no? Ahora sí, colocamos bien todo, ¿vale? Intentando caeros, como me ha pasado a mí. Y volvéis a repetir las veces que haga falta hasta que consigáis subir en esa plataforma, ¿vale? Bueno, pues cuando ya estáis listos y ahora ya sabéis que lo que toca es matar al jefe. Hemos conseguido todos los cofres y atención, porque si aún no los habéis conseguido todos en este punto, después de matar al jefe no podréis volver a por ellos, pues te echan de la bestia cuando matas al jefe. Así que vamos, Link, mete la caña y ahí aparece la ira del rayo de Ganon. Este tío es un hijo de p*** y me ha costado muchísimo matarlo. Fijaos, tenéis que estar todo el rato esperando a que venga, saltar hacia atrás que te salga eso y pegarle la truenda de Dios. O sea, es que el tío es rapidísimo, no para de hacer eso y es de las únicas maneras que hay de matarlo casi. El tío encima nos va tirando rayitos el cabrón que se aburre desde allá arriba, ¿vale? Entonces poco a poco le vais a ir pillando el truco a esto hasta que le turréis y le turréis y le turréis. Pero muchísimo, ¿vale? ¿Qué pasa cuando llegamos al 50% de su vida? Que cambia las reglas del juego, ¿vale? Ahora él tira unos pilares y los electrocuta. Si nos pilla por ahí, nos destroza. ¿Qué debemos hacer? Coger un pilar y metérselo en la p*** cara. Como veis, le ha quitado la de Dios. Entonces el tío empieza a cambiar la estrategia y dice, vale, que esta no me sirve. El tío viene con la espada cargadita, cargadita de electricidad a matarnos. Si nos toca eso, malísimo. Así que tenemos que huir todo el rato. Yo estuve sufriendo mucho. No daba ni una. Fijaos, estaba ahí que no sabía a dónde me apartaba. El tío al final consiguió tocarme un montón de veces. ¿Veis lo que acaba de pasar, no? Que se le ha acabado. Cuando lo hace varias veces y no te toca, se le acaba. Entonces podéis pausaros el próximo ataque con el escudo. Pero como estaba arriba, cuando se le ha acabado disparándome esa mierda, pues la he cagado, tío. Y entonces vuelve a tenerlo. Es que es muy complicado, la verdad. Hay que ir saltando todo el rato. Ahí viene y era el momento ideal para pillarlo, pero no lo consigo. Me rompe el escudo. O sea, tenéis que tener mucho cuidado. Se vuelve a cargar. La verdad es que es chungo de cojones. Fijaos la vida que me ha quitado encima. Me tira el escudo. Así que bueno, vamos recuperándonos. Vamos con perseverancia intentándolo todo. Porque es que es muy chungo. Pero bueno, yo considero y creo que es de lo más chungo que hay en el juego, seguro. Y aún no me he pasado los otros dos, ¿eh? Pero es que esto me costó horrores. Y ahora sí, le vamos a pegar la tunda de Dios. Claro que sí. Cuando va al suelo, seguimos a por él. Cambiamos el arma a lo más fuerte que tengamos, si queréis. Y yo tenía un centaleón, que lo maté. Ojo, que maté un centaleón, ¿eh? El primero que maté. Y el único, en el momento. Le vamos pegando, le vamos pegando. Vamos, vamos. Uy, por qué poco, ¿eh? No tiene escudo. Habría que aprovechar. De aquí tal vez le podría haber tirado unas flechas bomba. Igual debería haber hecho eso, pero la cagué. Y el tío empieza a apuntarme con un rayo de guardianes. Que qué mamón. Encima consigue quemarme. Tengo que volver a comer para recuperarme. Es que si no, esto iba a ser jauja. Así que lo que hacemos finalmente es correr, correr, correr. Hasta que por fin consigo volver a pausarlo. Y derrotarlo. Después de ver la animación de la historia principal. Nos llevan a la ciudadela de Gerudo. Y conseguimos la ira de Urbosa. La segunda habilidad de las cuatro que hay obtenibles, ¿vale? Que es la hostia. Esto con esto, vamos. Triunfas como la Coca-Cola. Vas tirando rayos por ahí, ¿vale? Nos vestimos de mujeres y entramos dentro. Pero antes de dirigirnos a la jefa, si no lo habéis hecho esta misión secundaria, que creo que no se podía hacer aún porque había que matar a Nagoris. Hablamos con esta mujer, que nos pedirá una piedra muy preciosa. Y nosotros le daremos pedernales. Le daremos 10. En este caso yo ya los traía de casa, ¿eh? Los pedernales. Se los damos y nos hacen un regalo. ¿Qué pediremos? La diadema de Rubí. ¿Por qué? Porque la diadema de Rubí es la que nos sirve para aguantar del frío. Y es la que necesitaremos para la siguiente misión que vamos a hacer, que será conseguir las botas de nieve y las botas del desierto. Que aquí os dejo la tarjeta del vídeo. Así que sí, vamos a hablar con Rillo. Y nos permite abrir estos cofres que contienen la cimitarra de la ira. Y en el otro tenemos el escudo de la ira. Bueno, son armas que están muy bien. Así que nos las guardamos. Y aquí las tenéis para ver la diferencia que tienen entre defensa y daño, ¿vale? Nunca vienen mal. Tener buenas armas, la verdad. Si tienes alguna petición de guía, simplemente déjamelo en los comentarios. Y si decido subirla, pues pondré tu comentario conforme querías esa guía, ¿vale? Así que perdurará por todos los tiempos en YouTube. Así que nada más. Aquí me despido. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo.